Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de la semana. Comenzamos esta edición con los siguientes destacados. Alumnos de la Facultad de Agronomía organizaron una locreada tradicional en la sede de la Escuela de Agricultura en el Sanjón. Compartieron este almuerzo junto a los alumnos, las autoridades de la Facultad de Agronomía y funcionarios del Rectorado. El equipo de hockey femenino de la UNCE se consagró campeón en el torneo Apertura organizado por la Federación Santiago de Hockey. El equipo universitario, que depende de la Coordinación de Bienestar Estudiantil, tiene una trayectoria de cinco años en esta disciplina y tuvo una destacada participación en los Juegos Universitarios y las Olimpiadas Universitarias. Se llevaron a cabo en el Fórum Provincial las primeras jornadas internacionales sobre misetomas, que contaron con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales. Esta es una patología regional de toda esta zona, de toda la zona norte de nuestro país. Santiago del Estero es una de las localidades donde se concentran muchos casos de esta afección, pero también afectan a zonas de Salta, de Chaco, de Formosa. Muchos vecinos del Paraguay también tienen esta patología y muchos se atienden también en Argentina. La verdad que es un gran logro del doctor Serrano, de la Facultad de Medicina, que ha apoyado con todo interés el desarrollo de esta jornada. La Facultad de Ciencias Médicas organizó una charla sobre la profesión del médico en la salud pública en el marco del 43 aniversario de la UNICE. La cartera de salud pública de la carrera de Medicina llevó a cabo esta conferencia en el Paraninfo Universitario. Dictada por los doctores Fernando Rubinstein y Miguel Curioni, en compañía de otros médicos destacados, se desarrollaron temas sobre las políticas en salud pública y la inserción del profesional médico en este sistema. Quedó oficialmente inaugurada la nueva sede del PECUNCE, Programa de Educación Continua de la Universidad Nacional, que a partir de ahora pasa a denominarse Escuela de Artes y Oficios. Con su nueva sede en el Sanjón, las autoridades de la Secretaría de Extensión Universitaria y del Rectorado inauguraron la Escuela de Artes y Oficios. En el acto también estuvieron presentes funcionarios provinciales del Ministerio de Educación, docentes y alumnos de este espacio de formación que desde el año 1998 ofrece de manera permanente numerosos cursos con salida laboral. Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones y dialogaron con los alumnos de los talleres, quienes mostraron sus trabajos y el aprendizaje adquirido en las capacitaciones. El edificio está acondicionado para el dictado de cursos de oficio en rubros como electricidad, refrigeración, carpintería, construcción de instrumentos musicales, corte y confección, peluquería, entre muchos otros. El centro educativo posee además maquinaria de alta calidad para afianzar la oferta de servicios educativos que actualmente posee. La editorial de la UNCE organizó el curso Gestión de la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Dialogamos con la doctora Mónica Boreto a cargo de esta capacitación. El derecho de autor son los derechos de propiedad y el principal activo que tiene un editorial. Un editorial, su patrimonio central son los derechos, es decir, la posibilidad de explotar un contenido bajo la titularidad del editor. Y también para el autor, la posibilidad de que su contenido sea difundido. Necesita de un editor para que esa obra sea publicada y llegue en las mejores condiciones posibles al público. La editorial de la Universidad de Santiago del Estero es una universidad modelo por dos razones que yo pude advertir, digamos, de mi llegada acá a Santiago. La primera es que es una editorial nueva, es decir, no tiene la construcción de un catálogo como puede tener Eudeva para comparar con otra editorial universitaria. Pero en ese corto tiempo la EDUNCE apostó a la profesionalización. Entonces tienen contenidos que más que editados son contenidos curados, es decir, tienen un tratamiento muy cuidadoso desde la selección del texto, de someterlos a un comité externo de la universidad que examine la calidad y las condiciones en que debe editarse el texto y después que han invertido en todo lo que hace a la calidad del texto, en correctores de estilo, diagramadores, diseñadores. Para mí es un ejemplo y pienso que en 10 años va a ser de las editoriales universitarias más competitivas en el mercado. Hasta aquí les presentamos lo más relevante de lo acontecido esta semana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias por su compañía y nos reencontramos en la próxima edición de InfoUns. ¡Gracias!